Ahora sí, Inversiones, es la voz de Joseph Origiem. Bueno, Leo, mirá, lo que está pasando es que, como hoy hablamos de los programas anteriores del ecosistema, se habla muy livianamente, voy a incorporar un inversor, ¿no? Te voy a traer un inversor a la mesa, voy a tener un inversor. Primero, analicemos un poquito qué busca un inversor cuando se mete en un emprendimiento. Busca emprendimientos dinámicos. ¿Por qué? Porque estos inversores ángeles que no tienen la lita, no son buenos. O estos capitalistas de riesgo, lo que están buscando es la evaluación del emprendimiento y no la rentabilidad del emprendimiento. ¿Qué significa esto? Que cada inversor va a poner plata tratando de que la empresa emprendimiento valga cada vez más, se pueda vender y puedan sacar su capital con un alto retorno. ¿Qué es un alto retorno? Alto retorno es 5, 10, 20 veces más la inversión realizada. Entonces, ¿dónde está el gran tema? ¿Con quién me voy a asociar? Y esta es la diferencia entre, o tengo un accionista socio o tengo un inversor. Un accionista socio lo que está buscando es el retorno de la caja, el retorno de, me llevo tanto por mes. El inversor lo que busca es que su inversión cada vez valga más. Entonces, está mirando que el emprendedor haga su tarea para que la compañía valga mucho más para mañana venderse la otra y llevarse la plata. Y no todos en la Argentina estamos preparados para este juego. Es un juego completamente distinto. El ecosistema está trabajando, se está moldando, hay aceleradoras como hablamos, hay fondos de fondos como hablamos, hay cada vez más jugadores, pero hay jugadores muy fuertes. Y los emprendedores que se están metiendo en esto, que no son los unicornios que ya mencionamos, no están preparados, no están preparados ni jurídicamente, ni culturalmente, para tener un inversor que lo que busca es multiplicar su retorno, multiplicar su capital. Entonces, ojo, hay que pensar a quién traigo a la mesa, por no decir otra cosa, y a quién, con quién me voy a casar para que mi emprendimiento no se muera con un inversor, sino que pueda dinamizarse y pueda actualizarse en función a mi proyecto original. Hoy hay un caso que están buscando distintos emprendedores que tienen proyectos buenos, meterse con ese emprendimiento, y el emprendedor está dudando si verdaderamente ahí tiene a un inversor que lo va a llevar a la cima.